Este es Oscar. Desde el día 1 de julio forma parte del equipo de enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital Marina Baixa. Junto a otras 21 enfermeras, hoy asiste a una sesión sobre triaje de Manchester, un curso obligatorio que les aporta las bases para trabajar en la puerta de urgencias. Solemos hacer a través del Colegio de Enfermería de Alicante sesiones en distintos hospitales para los enfermeros que se incorporan en verano y luego cursos de repesca para los habituales que se van contratando a lo largo de todo el año. En este curso de triaje Manchester estamos desarrollando las habilidades para que sean capaces de priorizar en las puertas de urgencias de prácticamente todos los hospitales de la comunidad valenciana. Una herramienta que se utiliza desde 2006 para medir la agudeza de los pacientes que acuden a la puerta de urgencias, un instrumento que en la actualidad incorpora 52 motivos de consulta. Con esto sabemos la presión asistencial, qué probabilidad tiene de tener riesgo de deteriorarse y evitamos un poco que los pacientes que están en la sala de espera se nos compliquen sin saberlo. Pues estamos viendo cronología desde el origen del triaje a cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y ahora nos van a explicar su puesto según la gravedad del paciente, cómo se clasifica, los colores, diferentes tipos de triaje de Manchester. Pero todo mecanismo se tiene que adaptar a los nuevos tiempos que corren y esta adaptación es la base de la tesis doctoral que José Miguel está realizando desde 2008 en el Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Desde el año 2006 el triaje Manchester tiene 52 motivos de consulta y bueno, si lo comparamos con el sistema español de triaje, con el sistema canadiense, con el sistema de triaje austríaco, con el Emergency Severity Index que se da en toda la costa de Estados Unidos, pues vemos que tanto los motivos de consulta como los discriminadores específicos, como la utilización de los parámetros de escalas, necesitan una intensa revisión y actualización y puesta al día para las necesidades que la población autóctona de la Comunidad Benciana y toda la presión demográfica que en momentos puntuales estivales nos acude, pues vemos que hay que actualizar todos estos algoritmos de decisión enfermera para priorizar y esto lamentablemente la herramienta informática de Manchester carece de todas estas actualizaciones y pienso que puede ser un atraso para el buen funcionamiento de los servicios de urgencias. Nuevas aplicaciones y nuevas facilidades que harán, en un futuro no muy lejano, que el triaje de Manchester sea mucho más experto.